¿Has pensado alguna vez que el daño que hiciste a un asociado de negocios o quizá a un miembro de tu familia era tan pequeño que no merecía pedir disculpas porque ellos, de todos modos, probablemente ni se acordarían? Si esa persona y el daño causado sigue viniendo a la mente una y otra vez, causando una inquietud o quizá un sentimiento de culpa, entonces yo pongo el nombre de esa persona a la cabeza de mi lista de reparaciones y me dispongo a presentar una sincera explicación, sabiendo que una vez cumplida esta importante parte de mi recuperación, me sentiré calmado y descansado. Del libro Reflexiones Diarias. Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Todos los derechos reservados.